y por aquí estamos en el informe comentando informe y bueno esto es una noticia cortita voy a avisaros de que pues alguna temporada no va a haber directo los viernes y de un charter 3 y de un char de 2 pilla pilla si que va a haber hazi juego de armas como informe si ya sabéis si queréis que mandar un mensaje a la cuenta informe de ps3 diciendo que queréis jugar HACI 1 vs 1 y pues ya os agregaré yo cuando vea ese mensaje, ¿ok? Los vídeos de Uncharted 3 los seguiré subiendo en vuestros vídeos me los tenéis que enviar a la cuenta Informe Vídeos, ¿eh? No a la cuenta Informe, a la cuenta Informe Vídeos porque en la cuenta Informe pues tengo lo de juego de armas y es mucho rollo de mensajes, se me vuelve ahí una pila de mensajes y pues se me va a escapar por culpa de los mensajes de los vídeos, voy a perder mensajes vuestros de que queréis jugar juego de armas nada más no que nadie piense que fue por culpa de o por culpa del otro, no sé qué, ya me estaba yo también cansando un poco del Pilla Pilla, ya llevamos unas cuantas semanas jugándolo, ya lo jugué hace tiempo también en el canal y bueno, estuvo bien jugando así unos viernes tal, pero tampoco voy a estar ahí todos los viernes jugando Pilla Pilla porque de todo se cansa uno igual en Navidades pues vuelvo a jugar un par de partidas, os avisaré o lo que sea, y directos en el canal sí, daré directos de Uncharted 3 pero los daré igual con mi cuenta buena cuando a mí me apetezca, por sorpresa no los avisaré ni nada, si yo muchas veces lo que hago es que cuando juego en directo es porque por la pereza de que pues una vez lo acabo de jugar pues ya queda subido al canal y si lo juego grabando en la capturadora pues tengo que grabar en la capturadora luego renderizarlo no sé qué y luego subirlo y me lleva mucho más tiempo y yo sin embargo pues juego una hora en directo y ya está, es jugar y ya queda en el canal resumida por eso lo hago muchas veces, es un live directo que queda ahí pues muy bien por eso lo hago por pereza y muchas veces no aviso de los directos por eso porque pues para 4 o 5 que me veis pues tampoco lo veo ahí súper importante que os avise aparte si estáis atentos al canal pues si veis el canal todos los días pues más o menos en directo tampoco puede ser que lo ponga de un día para otro o algo así pero yo os digo normalmente pues es que me dais a mí un puntazo digo hostia, me apetece jugar en directo y lo pongo, juego en directo y punto, si estáis por ahí los que estéis pues jugáis conmigo si no estáis pues no pasa nada ok, así que bueno pues no os lo toméis ahí tampoco que deje de jugar pilla pilla por lo que pasó hoy no, ya era algo que ya estaba ya un poquillo aburrido la verdad lo que es que hoy ya para rematarla pues bueno hace buen día tal aquí en mi casa hace un calor que te mueres y yo me voy a tomar las cañitas chavales claro que sí que es agosto eh y para estar de fulado en casa en Galicia ya tenemos todo el resto del año menos julio y agosto y septiembre y poco más ok así que nada chavales lo dicho de momento no va a haber directos con infodirecto hasta que a mi me dé la gana de momento es lo que hay me voy a tomar un descanso de los directos debe ser cuando daré alguno pero cuando coincida no tiene que ser en viernes ni a las ocho de la tarde ni nada será cuando me dé a mi el puntato ok pues nada más chavales like favoritos suscribiros para más videos suscribiros a mi chavales a mi tía i feel so good yeah sí no